La nueva ley de casino es una iniciativa aprobada que busca dar continuidad al funcionamiento de los casinos municipales prorrogando la vida en las comunas actuales por 45 años reconociendo su calidad de sede. Definitivamente Pucón queda con su casino por los 45 años venideros, dos años de prórroga ahora mientras se llama licitación de parte de la superintendencia de casino y aquí hay algo que es algo que yo le quiero comunicar a la ciudadanía. ¿Qué diligencia más importante puede hacer el poder político que no se va a conseguir para su pueblo? La estabilidad de un casino que provee de recursos para poder mantener los empleos y mejores salarios. Creo que es la diligencia más importante, más histórica que hemos tenido. El proyecto también modifica las disposiciones legales relativas a los procesos de postulación, otorgamiento y vigencia de los permisos de operación de casinos. Un punto importante a destacar es la continuidad para los trabajadores de los recintos quienes se encontraban muy preocupados. Ellos nos acompañaron, los dirigentes de Yonor nos acompañaron a Valparaíso, nos recibió el senador García Ruminor, estuvieron ellos con toda la información, quedaron conformes porque el proyecto de ley contempla un 80% de los trabajadores en caso de cambio de operador. Las facultades de fiscalización de la superintendencia y la recaudación fiscal por este concepto quedaron también establecidas en el nuevo proyecto de ley que fue aprobado por amplia mayoría.